Señor, te pido que me concedas un descanso reparador y una noche de plácido sueño que renueve mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Amado Dios, con tranquilidad me acostaré y confiando en ti dormiré. Señor, mi corazón se rejocija al saber que tú eres mi refugio seguro y mi protector. Que en esta noche y en todas las noches medideras pueda experimentar la plenitud de tu amor y el descanso reconfortante que sólo tú puedes dar. Amén. Buenas noches, dulces sueños. Amén. Amén.